Vuelve Vuelve, me enteré que estás sufriendo Mendigándole a los cerdos Cuando tienes un hogar Vuelve, sé que tú no quieres eso Te cansaste del chiquero Y quisieras regresar Vuelve pronto y lo verás Ese no es tu lugar ¿Cómo es que olvidaste ya Mi manera de amar? Vuelve, ya sabes lo que se siente Que te rechace la gente Cuando tienes un papá Vuelve, esos cerdos siempre mienten Tu comida es diferente Tú mereces un manjar Vuelve, creo que ya es suficiente No quiero que te revuelques Ese no es tu lugar Vuelve, que te espero donde siempre Tu corona permanece Siempre en el mismo lugar Vuelve, me enteré que estás sufriendo Vuelve, me enteré que estás sufriendo Mendigándole a los cerdos Cuando tienes un hogar Vuelve, sé que tú no quieres eso Te cansaste del chiquero Y quisieras regresar Vuelve pronto y lo verás Ese no es tu lugar Ese no es tu lugar ¿Cómo es que olvidaste ya Mi manera de amar? Vuelve, ya sabes lo que se siente Que te rechace la gente Vuelve, cuando tienes un papá Vuelve, esos cerdos siempre mienten Tu comida es diferente Tú mereces un manjar Vuelve, creo que ya es suficiente No quiero que te revuelves Ese no es tu lugar Vuelve, que te espero donde siempre Tu corona permanece Siempre en el mismo lugar Cuando te cueste esperar En medio de la tempestad Puedes confiar Y cuando te cueste no llorar En medio de la oscuridad Puedes confiar Cuando te cueste continuar Porque los golpes del camino No te dejan avanzar Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Él no te abandonará Y tus batallas luchará Aún en medio del dolor Puedes confiar Puedes confiar Porque la calma volverá Esa tormenta pasará Tú siempre tiene el control Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Puedes confiar Él no te abandonar Él no te abandonará Él no te abandonará Y tus batallas lucharán Aún en medio del dolor Puedes confiar, porque la calma volverá, esa tormenta pasará, Dios siempre tiene el control, puedes confiar. Puedes confiar, Él no te abandonará, y tus batallas luchará, aún en medio del dolor. Puedes confiar, porque la calma volverá, esa tormenta pasará, Dios siempre tiene el control, puedes confiar. Solo mírame un momento. Tengo algo que decirte que no lo puedo callar, necesito tu silencio, y que escuches bien atento, para prometerte esto. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos, te prometo ser la sombra que proteja tus desiertos. Y si un día me pedís, vigílame mientras duermo, te prometo estar despierto. Te prometo ser tu fan, desde que hagas el intento. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Y cuando deba partir, a cantarte desde el cielo, te prometo mil conciertos. Tengo algo que decirte que no lo puedo callar, necesito tu silencio, y que escuches bien atento, para prometerte esto, para prometerte esto. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos, te prometo ser la sombra que proteja tus desiertos. Y si un día me pedís, vigílame mientras duermo. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos, te prometo ser la sombra que proteja tus desiertos. Te prometo ser tu fan, desde que hagas el intento. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Y cuando deba partir, a cantarte desde el cielo, te prometo mil conciertos. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos. Te prometo ser la sombra que proteja tus desiertos. Y si un día me pedís, vigílame mientras duermo. Te prometo ser guardián, de tus sueños más intensos. Te prometo ser tu fan, desde que hagas el intento. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Y cuando deba partir, a cantarte desde el cielo, te prometo mil conciertos. Te prometo mil conciertos. Te prometo mil conciertos. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Te prometo ser tu abrigo, en las mañanas de invierno. Alma mía que te pasa, que no paras de llorar Si has comprobado ya mil veces que él te puede rescatar Alma mía ya no sufras, su promesa él cumplirá Si lo ha hecho tantas veces, nuevamente lo hará Yo sé que es muy difícil hoy cantar Porque cuando miras, las nubes y estrellas brillan más Pero puedes cantar El sol aunque no lo veas siempre está Porque te amates alma mía, déjate llorar Por tu confianza en Dios y ya verás Que pronto volverás de nuevo a cantar Porque él vendrá, porque él hará Caminos donde piensas que no hay Y ya verás Que sobran dos motivos para alabar Mi alma nunca dejes de soñar Mi alma nunca dejes de cantar ¡Woo! 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 Alma mía no estés triste Queda mucho por andar Como lo hizo en otros tiempos Tus heridas sanarán Alma mía no preguntes Donde se esconderá Ese Dios al que le sirves Cuando lo necesitas Yo sé que es muy difícil de soñar Porque cuando miras Las nubes y estrellas brillan más Pero puedes soñar Que el sol aunque no lo veas siempre está ¿Por qué te abates alma mía? Deja de llorar Con tu confianza en Dios y ya verás Que pronto volverás De nuevo a cantar Porque Él vendrá Porque Él hará Caminos donde piensas que no hay Y ya verás Que sobran los motivos para alabar Mi alma nunca dejes de soñar Mi alma nunca dejes de cantar ¡Suscríbete al canal! Tu no llegas tarde Sé que vas a aparecer En cualquier parte Pase lo que pase Seguiré confiando Seguiré confiando Que tienes poder Para resucitarme Tú no llegas tarde Sé que siempre vale la pena esperarte Vendrás a buscarme Vendrás a buscarme Y terminarás Mi alfarero Lo que un día empezaste Y aunque pase por quebradas Tan oscuras Confiaré Aunque todo se derrumbe Aunque todo se derrumbe Aun así te esperaré Tú no llegas tarde Llegarás a tiempo de curarme Sé que un día vas a restaurarme Y si la noche me parece interminable Tú no llegas tarde, aunque a veces cueste esperarte Entendí que sabes lo que haces Y aunque sigan las tinieblas Sé que tú no llegas tarde Y aunque pase por quebradas tan oscuras Confiaré, aunque todo se derrumbe Aún así te esperaré Tú no llegas tarde Llegarás a tiempo de curarme Sé que un día vas a restaurarme Y si la noche me parece interminable Tú no llegas tarde Aunque a veces cueste esperarte Entendí que sabes lo que haces Y aunque sigan las tinieblas Sé que tú no llegas tarde Tú no llegas tarde Puedo esperar en ti Tú no llegas tarde Tú no llegas tarde Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar Todos los momentos que juntos supimos disfrutar Y hoy que estás llorando porque ya no estoy allá Y no sabes si nos volveremos a encontrar Una sola cosa hoy te puedo asegurar Aquí te esperaré, yo te esperaré, yo te esperaré Con brazos abiertos como en viejos tiempos yo te esperaré Nos abrazaremos y disfrutaremos juntos otra vez Nos volveremos a encontrar en la eternidad Yo te esperaré Con esa sonrisa que hoy necesitas Yo te esperaré No me extrañes tanto, no me fui del todo Siempre aquí estaré Nos volveremos a encontrar En la eternidad yo te esperaré Aquí no pasa el tiempo, pero sí que puedo recordar Todos los inviernos que juntos pudimos afrontar Y hoy que estás sufriendo porque ya no estoy allá Y pregunta si nos volveremos a encontrar Una sola cosa hoy te puedo asegurar Aquí te esperaré Aquí te esperaré Aquí te esperaré Yo te esperaré Con brazos abiertos como en viejos tiempos yo te esperaré Nos abrazaremos y disfrutaremos juntos otra vez Nos volveremos a encontrar en la eternidad Yo te esperaré Con esa sonrisa que hoy necesitas Yo te esperaré No me extrañes tanto, no me fui del todo Siempre aquí estaré Nos volveremos a encontrar En la eternidad yo te esperaré En la eternidad yo te esperaré En la eternidad yo te esperaré Puedo mover la cabeza Puedo mover la cabeza Puedo cantar su grandeza Puedo danzar dando vueltas con las manos abiertas Alabando a mi Señor Puedo mover la cabeza Puedo cantar su grandeza Puedo danzar dando vueltas con las manos abiertas Alabando a mi Señor Porque mi Dios es alegre Mi Dios es alegre Porque mi Dios es alegre Es que tengo libertad Porque mi Dios es alegre Mi Dios es alegre Porque mi Dios es alegre Es que tengo libertad Puedo mover la cabeza Puedo cantar su grandeza Puedo danzar dando vueltas con las manos abiertas Alabando a mi Señor Puedo mover la cabeza Puedo cantar su grandeza Puedo cantar su grandeza Puedo cantar su grandeza Puedo danzar dando vueltas con las manos abiertas Alabando a mi Señor Puedo cantar su grandeza Mi Dios es alegre, porque mi Dios es alegre, es que tengo libertad Porque mi Dios es alegre, mi Dios es alegre Porque mi Dios es alegre, es que tengo libertad Al recordar cada detalle, al meditar en tus bondades Al recordar mi vida de antes, con tantas infidelidades No te ha importado mi pasado, y has elegido igual mis manos Y agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas llamado por mi nombre, me hayas confiado esta misión Te ha agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas llamado por mi nombre, me hayas confiado esta misión Al recordar cada detalle, al meditar en tus bondades Al recordar mi vida de antes, con tantas infidelidades No te ha importado mi pasado, y has elegido igual mis manos Y agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas llamado por mi nombre, me hayas confiado esta misión Y agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas llamado por mi nombre, me hayas confiado esta misión Y agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Y agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas confiado esta misión, agradecido estoy Señor, que conociendo lo que soy Me hayas llamado por mi nombre, me hayas confiado esta misión Oh 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 Si tengo que resumir lo que tú eres para mí Si tengo que describir nuestra historia sin fin No puedo no presumir cuando tengo que decir Que nadie en el mundo podría amarse tanto, tanto así ¿Cómo graficar sin exagerar? ¿Cómo resumir todo lo que eres para mí? La llama que no se apaga, la magia que sigue intacta Un cuento de amor que el cielo escribió Mi novia eterna, el alma de mi alma La fuerza que me levanta Un hombrecito saltando en el colchón Y yo que te amo tanto, alma de mi alma Un altar, un pacto al Dios que nos unió Y un amor que crecerá hasta la eternidad La llama que no se apaga Llama que no se apaga La magia, la magia que sigue intacta Un cuento de amor que el cielo escribió Mi novia eterna, el alma de mi alma La fuerza que me levanta Un hombrecito saltando en el colchón Y yo que te amo tanto, alma de mi alma Y yo que te amo tanto, alma de mi alma Si te amo tanto, alma de mi alma Still you can trust And when it gets hard to stop crying And you're in the middle of the dark Still you can trust When suddenly keep going it's hard Because you can't go on With so many obstacles in your way Still you can trust Still you can trust Still you can trust He will not have abandoned you now Each of your battles he will fight And in the middle of your pain Still you can trust Because the peace will soon come back The storm one day will surely pass God has control in his hands Still you can trust When one day you feel that you will faint And you think that you can't survive Still you can trust And when you want to live again In your desert he will be again Still you can trust And he will keep you in your pain He will provide you now And in your worship day Still you can trust Still you can trust Still you can trust He will not have abandoned you now Each of your battles he will fight And in the middle of your pain Still you can trust Because the peace will soon come back The storm one day will surely pass God has control in his hands Still you can trust Still you can trust He will not have abandoned you now Each of your battles he will fight And in the middle of your pain Still you can trust Because the peace will soon come back The storm one day will surely pass God has control in his hands Still you can trust � Is love to be a place To be a party Oh my God Oh your God Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God And in the middle of my life Oh my God Jesus Oh my God Gracias por ver el video.